Un abrigo de piel ¡Ahí está! Ah, y es porque va rollo vikingo, tal vez, ¿eh? Igual va rollo vikingo… ¿Sabes? ¡Vamosito! 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 Un fuerte aplauso para Carola, por favor, un poco de ruido para el primer boxeador ¡Vamosito! ¡Vamosito! Ahí está Carola agradeciendo al público ¡Y es gigante, Juan, sí señor! ¿Y quién será su rival en el día de hoy? ¡Vamosito! A ver qué música me pone, Sito Un poquito, un poquito de ruido, un poquito de ambiente Y ahora, por favor, quiero que rujáis ¡Vamosito! ¡Vamosito! Para dar la bienvenida al escenario, a… ¡Espursito! ¡Vamosito! ¡Sitez! ¡Vamos! ¡Legendario, Sitez! ¡Bien, Sitez! ¡Bien! ¡Bien, Sito! ¡Con traje humilde! ¡Traje de boxeador! ¡Y se pone a bailar! ¡Vamos, Sito! ¡Eso y es, Sito! ¡Bien! 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 Bien, Sito, bien, bien, Sito, bien. Lutien, eh. Psicológicamente ya Lutien. Ya Lutien, Sito. Psicológicamente. Lutien. Bien, Martí. Vamos. Bien. Bien, Sito, bien. 1,70 metros de puro nervio, pura muerte. Bien. Vamos, Sito. Vamos, Sito. Dice que es muy importante en el boxeo. Bueno, la edad, evidentemente, los dos en una edad óptima para la práctica de este deporte. Y bueno, vamos a ver. Vamos, Sito. Yo creo que según los números, la pelea tiene que ser muy, muy igualada. Se tiró los pasos prohibidos el Sito, eh. Vamos, Sito, vamos. Como tiene que ser, ¿no? Sí, bueno, algo prendió. El año que viene, el hoy localidad y año. Imaginadnos. Vamos, Sito. Vamos, Sito. Sito, sombrero rojo, eh. Sombrero rojo, rojo y blanco. Sombrero rojo, pantalón blanco del Sporting, Sito. Vamos, Sito. Vamos, Sito. Ahí está. Vamos, Sito. Vamos, Sito. Vamos, Sito. Vamos, Sito. Vamos, Sito. La guardia, Sito. Acuérdate, la puta guardia, Sito. Acuérdate. La puta guardia, Sito. Vamos. Vamos, Sito. Vamos. Vamos, Pursi. A tres minutos. Venga, eh. Venga, Sito, eh. Bailamos, eh. Y picamos, eh. Volamos como pluma, picamos como abeja, eh. Volamos como pluma, picamos como abeja, ¿sabes? Venga. Vamos, Sito, vamos. Que huele al tocar ola allí. Es fucking go. Vamos, Sito. Vamos. Arranca. Venga, vamos, eh. Hay que soltar la primera, hostiasito. El que golpea al primero, golpea dos veces. Venga, Sito, suelta una hostia ya, hostia. Vamos, Sito, eh. Venga, Simieu, Sito, Simieu, Simieu. Bien, ahí sacando la zurda arriba. Bien. Venga, Sito, Simieu. Bien, bien, bien. Picando con la zurda, picando con la zurda. Supongo, Jaime, que están midiendo las fuerzas en estos primeros segundos del combate. Eso es. Siempre hay que empezar de esta manera. Se llaman minutos de tanteo. Hay que ver un poco cómo estás, cómo te encuentras, cuáles son tus sensaciones. Cuidado con esa guardia, pío. Pursi, Pursi, me tienes el izquierdo con la cabeza por atraso. Ah, Pursi, sí, Mieu, joder. El Mieu no existe. Pursi, buena. La guardia de los dos salta y ha comenzado con buen ritmo este primer round. Está sacando mucho la zurda, Pursi. La hora de casco blanco, Spursito, casco rojo. Para el que lo esté viendo desde casa, de momento, Reven… Vamos, Pursi. Hay que soltar un poco más. Bueno, la iniciativa llevándola más, Carola, ¿verdad? Se están midiendo las distancias con el Jao. Hay bastante distancia. Viendo a qué distancia tienes, Pursito. Están midiendo, están midiendo. Que el pillalu, eh. Venga, hostia, Pursi. Está el ambiente, Ibai, cómo está el ambiente en Barcelona. Se escucha de todo, la verdad, por estos calcacos. Entró, entró Carola, entró, eh. Por puta madre, entró Carola, entró, entró. A Pursi, la guardia. Parece que le ha metido un poquito más de presión. Bien, bien ahí entrando ahora, Pursi, bien. Bien, Pursi. Creo que metió Carola, eh. Entró Pursi, creo que metió un directo Carola en toda la cara. Y Salvador, de momento, sin parar el combate que ayer nos dijo Jaime… Pursi, no haces la puta cabeza, coño. Que entres con los dos brazos así, ¿qué es esto, Pursi? Efectivamente, es que hay igualdad en la clave. Hostias, esto es lo que no había el año pasado, Reven. Vamos. Esto es lo que no había el año pasado, Reven. A Pursi, coño. Está con miedo, Pursi, tío. Está con miedo. Necesita enganchar un par de ellos para entrar en confianza. Bien, bien, Pursi, bien. Hostia, ahora se intercambiaron ahí, eh. Hubo intercambio ahí. Es Pursito escuchó su nombre. Hubo intercambio, eh. La guardia de Sido está siendo muy mala, me parece a mí. Un combate manteniendo la distancia. Está con los brazos muy… Uno, dos. ¿Sabes? Manteniendo la distancia, es Pursito la interesa. A Pursi. A Pursi, entra ahí. ¡Pursi, coño! ¡A Pursi, que el público tenemos hoy en Badalona, animando a los dos boxeadores en un primer asalto, Jaime, bastante igualador. Bueno, lo mejor podríamos decir que casi es el público, eh. Absolutamente volcado tanto con Carola como con Pursito. Bien, bien, así. Izquierda-derecha, izquierda-derecha, bien. Es que Carola también está muy defensiva y está contraatacando, y bien, cabrón. A Pursi, bien. ¿Sabes qué pasa? Que Pursi suelta y está sueltando y está reculando ella. No va con confianza. Bien, Purso. Bien, qué bien. Ahora como ya entró. ¡Cómo ya entraron dos! ¡Cómo ya entraron dos ahora, Pursi! Lo tienes. Vaya dos que entraron ahora, chaval. Ahora sí que ha metido un par de guis buenos el Pursi. Dos de izquierda entrando abajo arriba. ¡Bum! Bien, Pursi, bien. Bien, Pursi, bien. Esas dos últimas fueron cojonudes, chaval. Metido dos cojonudes, chaval. Dos cojonudes, chaval. ... con Spursito. Quizá revén haciendo lo mejor de lo que muchos esperaban. Vaya dos que se comió. ... mucho más igualado de lo que esperaban. Tremenda la entrada que han tenido ambos. Les estoy viendo muy ágil, les estoy viendo muy bien, Jaime. Sí, no, no, muy bien. Porque hay que tener en cuenta que tienen que estar muy, muy nerviosos. Es el momento en el que han roto a sudar. Los dos han llegado con buenas manos. ... y la pelea está, como decías, un poco igual. Sí, señor, sí, señor. Es dos últimas fueron cojonudes. ... prácticamente que intervenir. Están haciendo acciones deportivas. Sí, 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 sí. Dentro de sus posibilidades, obviamente. Pero tienen que estar de verdad... Alguna hay colo, eh. Alguna hay colo, Carola. Pero no, hostia, sí que colo. Están poniéndolo en repeticiones. ¡Bum! Estas dos últimas. Mira, una. ... y... ¡Puu! Hostia, es que las dos últimas muy gordes, las dos últimas, eh. Las dos últimas muy gordes. Es que metió, eh. Las dos aquí metió, chaval. ¡Vamos, Purso! Sí. Sí. Increíble la calidad con la que está metiendo el combate. Qué buenas dos últimas y metió, chaval. Se lo está comiendo, chaval, es Purso, eh. Se les está comiendo, se les está comiendo. Carola está comiendo bien de es Purso. Second round. Segundo asalto de esta velada del año 2. Vamos, Purso. Vamos, Tigre. Teguaje un animal. Vamos. Venga, hay Purso, venga. Hay que seguir así. Hay que seguir así, Purso. Purso está estando muy igualado. Bien, un pasín. Un pasín para allá, venga. Venga, Purso. Escuchamos a Sándor, darte indicaciones a Spursito. Vamos, Purso, vamos. ¡Uh! ¡Uh! Me entó la cara de frente, directa. Ese entró que flipas. Ese entró que flipas. Se apicó, eh. Tienes que seguir. Cuando hay que destrozarlo, hay que rematarlo, joder. Venga. 2.43, vamos. Se pongo a bailar, Carola. Se pongo a bailar. Se pongo a bailar. Vas a bailar, sí. Bien, bien, Purso. Bien, Purso. Bien entrando ahí. Haciendo más o menos el mismo combate, con precaución, con prevención, como tiene que ser. Vamos a Eguaje. Vemos a los jueces, por cierto, que son los que van a dictaminar la victoria en el día de hoy. Creo que el tiempo... Buena, Purso. Otra aquí, Colo. A los puntos está ganando, Purso. Estamos bien con esos 20. Quizá quedó un poco menos. Si puño abajo, ¿qué? Pero Reven, Salvador, el árbitro no está parando nada la pelea. Levanta así puño, ¿eh? El competista abajo. Ese puño va muy abajo, eh. Exacto. Dijo, como vea un combate desigualado, un combate que está totalmente decantado, que está siendo una sangría, lo voy a parar. Les está dejando seguir todo el rato. No, no, es que el combate está siendo limpio, joder. Se están midiendo. Se están mirando más, Purso. A buscar un poco la pelea. Un abierto brutal, Reven prácticamente ni te escucho. Hay que soltar, hay que soltar alguno más. Con todo lo que estamos escuchando. ¡Conectado! Ahora metió bien la nuca, ¿eh? Metió bien la nuca, ¿eh? Metió bien la nuca, ¿eh? Se queja un poquito del golpe... Metió bien la nuca, ¿eh? Gol para atrás, que no se puede. Metió bien la nuca, ¿eh? No, no, es el rabid punch, el golpe de conejo, que está terminantemente prohibido. El rabid punch hizo ahí, el mataconejos, ¿eh? ... sin ser un golpe claro, no es un golpe frontal. Quizás se están olvidando, por ponerles una... ... de tirar golpes al cuerpo. Ya, ya. La gente que anima a Carola. Sí, sí, claro. Claro, claro, hizo trampa ahí, ¿eh? Va sin guardias, por cierto, decís, ¿eh? ... al que peor ve en ese momento, ¿no? Sí. Soy psicológico, soy psicológico, argüeto. Pero en cualquier cosa, chicos, no... Esta pelea está muy seria, ¿eh? Bueno, no... Curso, vamos, Curso. Eso es, no quieren cometer errores, y eso está bien. Un minuto, buena, Curso. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Bien, bien la guardia, bien. Bien, bien la guardia, bien la guardia. No, no, cubrió ese perfecto. ¡Bien, Curso! Vaya hostia, Curso. Vaya hostia que metió ahora. ¡Bum! De frente en toda la cara. De frente, directa. A Carola le veo más cansado que a Espursito. Sí, sí, Espursito está poniéndolo a bailar. Escucha, a los puntos está ganando, eh, Espursito. A mí no me jodéis. A los puntos está ganando, Espursito, ya os lo digo. Aún, Curso. Puntuar, Reven puede ser clave para los jueces, porque está conectando mucho con la cara de Carola, eh. Está conectando y en toda la cara, coño, Espursito, joder. Un detalle técnico. Les falta un poquito lo que se llama... Bien. ...entrar en la distancia. Buena otra. ¡Buf! ¿Cómo les mete, Espursito, chaval? Cuando se tocan una vez, se para. Está tocando y les toes, eh. Fuera coño. Cuando saca la zurda, ¡boom! Entre indirectes, chaval. ...un pasito al frente puede tener mucho ganado. ¡Vamos, Pursi! Segundo round, 14 segundos de descanso. Let's go. Sí, tres rondes, Pedrito. Tres rondes son. Se ve que quedan 15 segundos, pero son tres minutos cada salto. Ahí entró y uno bueno, de Carola. Pero luego mira la Kikuela ahí, Espursito, eh. También está conectando Carola a G.M. Ugarte. Sí, sí, pero conectó más Espursito, me parece a mí. ¡Fum! Mira la Kikolo ahí. Claro, mira el Mata Conejos que soltó, tío. Es que metió atrás. Metió un Mata Conejos de la oficina. ¡Fum! ¡Fum! Ahí, el Mata Conejos, tío. Eso no vale. Sí, pero porque ese golpe es anti-reglamentario. Joder, golpe anti-reglamentario de Carola, tío. Mira, cuando lo arrinconó, mira que bien se defendió, Espursito. Ha sido un momento muy intenso. Sí, sí, pero defendió de puta madre, Espursito. No encajó ni uno ahí. Con un buen paso lateral. No encajó ni uno. Mira, pum. No encajó ni uno, eh, como todo así, eh. Necesita Reven tener cardio, tener aire Carola para ir a por Espursito en el tercer asalto. Y llega el momento de la verdad, eh. Aquí se acaba el combate. Seis minutos de boxeo, que ahora serán nueve. Carola está viendo en Espursito un buen rival. ¡Vamos, vamos, Fursi! Vamos, Fursi, tercer round. Aquí va a estar mucho más de canto. Vamos, eh, tercer round, Fursi. Vamos, Fursi. Está ganando Sito para mí, eh. Para mí tiene que estar ganando Sito. A los puntos. El noble arte del futilismo. Último asalto. Abrazo. A los puntos tiene que estar ganando Sito. Vamos, Fursi. Es fucking go. Ya lo tienes, va. Hay que aguantar ahí. Es posible que se pueda llevar el combate. Vamos, eh. Vamos, Fursito. De momento, Jaime, muy buen ambiente. Vamos, Fursi. Mucha deportividad también entre los dos. Va, va, va. Bien, ahí las ganas de la derecha. Bien. Espectacular. Bien. Viene aguantando. Bien, definitivo ahora. Bien. Vamos, Fursi. Buen ahí. Bien entrando ahí con esa zurda arriba. Bien. Bien, Fursi. Vamos. Lo tienes. Bien, bien, bien. Está intentando, Fursito, pasar un poco esa línea defensiva. Está intentándolo bien, Fursito, eh. Se le está costando. Está entrando con todo, eh. Va a pechudo escubierto, eh. Mucha distancia, ¿verdad? Y luego, Carola le pone… Se dice que le pone el jab de izquierda, ese recto de izquierda, y lo frena. Y por ahí puede cimentarse el triunfo de Carola, eh. No, no. Vamos a ver. No suele cimentar nada. ¿Crees que Carola debe ir al ataque o de momento lo ves bien para este tercer asalto? Vamos, Fursi. Buena. Tiene que recibir a Fursito y una vez de Fursito entre. Es el momento de contraatacarle. Bien, Fursi. Qué buena esa entrola perfecta. Chab, ahí lo está buscando, descendo un arco con el crochet. Reven, el Fursito, y esta es una de las características fundamentales. Le falta un poquito la combinación. Tira golpes aislados. También Carola, ¿no? Es que… Hombre, y la técnica, claro, cabrón. Tira un poquito más que Fursito, aunque insisto, eh. ¡Fursi, Fursi! ¡Bien, bien, bien! Está cansado, está cansado. Tienes cansado, Fursi. Tienes que apretarlo, que te queda un minuto y medio. Un minuto y medio, vamos, Fursi. ¡Claro que Carola le va bien por Reven! ¡Bum! ¡Divertísimo! ¡Bum, otro! Buenísima. Acaba de con la hay dos perfectos, eh. Acaba… Otro, el tercero. Lleva tres… O sea, Colo y tres izquierdas ahora espectaculares, eh. Colo y tres izquierdas espectaculares, eh. Joder, macho. Bien, Fursi, bien. Muy bien ahora, Fursi. En esa esquiva le ha visto venir… ¿Os habéis fijado la importancia del paso atrás? Fursi, le ha dejado golpeando un poco aquí al aire. ¡Bum! Bien, Guaje, bien. ¡Un minuto, Sandor, le dice Sandor Martínez, Fursi! ¡Claro, para que apriete! ¡Un minutín! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! Sí, tenía un gancho, Fursi. ¡Hoy solo un gancho! ¡Hoy solo un gancho! ¡Hoy solo un gancho! ¡Hoy solo un gancho! Una pelea muy limpia. Tienen que apretar. Quedan estos últimos 40 segundos. Ah, el bicho que se inmovió. Quien será el ganador del combate, porque hasta ahora están muy igualados. Reven no resta puntos. La cuenta regresiva. Todos los asaltos son 10 o 9. ¡Bien! ¡Vamos, Fursi! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Vamos! 20 segundos. ¡Bien, Fursi! Se abraza, se abraza a Carola, ¿eh? Se abraza a Carola. Se abraza. ¡Vamos, Fursi! ¡10 segundos! ¡Se acabó! ¿Por qué se acabó? ¿Por qué se acabó? Sí, quedan 20 segundos. ¡Victorio Pazitez! Porque se abrazó. Se la lleva Sito, ¿no? Se la lleva Sito, ¿no? Se la lleva Sito. Si tuviese que apostar por uno, creo que podrías apostar por Spursi. Se la lleva Sito, se la lleva Sito. Spursito lo está celebrando. Yo creo que más solo por el orgullo. Se la lleva Sito, ¿eh? Más que por la victoria. No, pero creo que Spursito se ve un poco ganador. Sí, sí, sí. Al menos Jaime está muy orgulloso. Es para estarlo del combate que ha hecho. Es para estarlo. Se la lleva, se la lleva. Nueve minutos han sido intensos. Se la lleva Spursito de una, ¿eh? Se la lleva, ¿no? Hombre, si no se la lleva flipo. Yo digo que se la lleva. Yo digo que se la lleva Spursito, ¿eh? Yo digo que se la lleva Spursito. Tremendamente igualada. Que se tiene que definir por detalles de los jueces. Kills Coloe, que flipes, ¿eh? Puntos, ¿eh? Va a dar empate. No. No, se la lleva Spursito de una. Frena tu ataque. Se la lleva Spursito de una. Aunque yo te digo de verdad que la pelea es tremendamente igualada. Se la lleva Spursito. Se la lleva Spursito. Claro. También por parte de Samsung parece una velada de otro lugar. Se la lleva Spursito. Se la lleva Spursito de una. Chat. ¿Victorio Spursito, no? ¿Victorio Spursito, no? A los dos, sí. Yo, Reven, no sé quién ha dado. ¡Victorio Spursito, eh! Yo veo totalmente 50-50 por momentos. Me parecía Carola, pero también creo que… No, no, se la lleva Spursito. Te he visto muy igualado. Te he visto un estilo de boxeo muy parecido. Mira, puas, mira, ¡pum! ¡Pum! No, no, para mí se la lleva Spursi, ¿eh? Se la lleva Spursi, ¿eh? Carola, puntos. No. No, no puede ser, no puede ser. ¡Salva! ¡Vamos a escuchar! No puede ser, que llevas el Spursito, ¿eh? ¡Espursito, eh! Spursito, ¿eh? Por favor. ¿Qué han decidido los jueces? Están haciendo, me imagino, ahora las… El último recuento. Tres jueces profesionales que deciden… Tienes que ser Spursito, ¿no? …quién ha sido mejor durante estos tres minutos de cada… De los tres asaltos… Tienes que ser Spursito, ¿no? …sube Cristinini con… Más Spursi. … de la velada del año, también tiene Ranz, que hemos hecho… ¡Vamosito! …reven el título personalizado… … para decidir, Jaime, quién ha ganado en una pelea muy igualada. ¡Vamosito! Ambos pueden estar orgullosos del peleón que han hecho. Ambos lo han hecho muy bien, pero solo uno puede ganar, Ibai. ¡Vamosito! ¿Quién lo hará? Cristinini. Dime, dime. ¿Tenemos ya ganador? Tenemos ganador, Ibai. Tenemos ganador. Es que más pillaki… ¡Vamos, Spursito! … las tarjetas, con todo, parece que un pulpo ya, con tantas cosas… O sea que… … según me dice Yen, hay ganador, ¿no? Tenemos ganador, Yen. Solo lo sabéis vosotras. ¡Vamos, Spursi! ¡Vamos a verlo! El ganador… … por decisión unánime… Unánime. … de los jueces. Unánime. El ganador… Estoy muy tenso. ¡Espera, espera, Yen! ¡Espera! ¡Cago en Dios! ¿Qué pasa, hombre? ¡Eeeeh! ¡Cristinini! ¡Venga, Sito! Decisión unánime. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo dicen? 3-0. No quita que esté muy igualado… Efectivamente. ¿Por qué no lo dicen? ¿Qué nos decías? El ganador… … en la esquina… Vamos. … roja… ¡Spursito! ¡Vamos, Sito! ¡Vamos, Spursito! ¡Vamos, Spursito! ¡Vamos, Spursito! ¡Vamos, Spursito! ¡Grande Spursito! ¡Vuel alto, Carlos Galli! ¡Vuel alto! ¡Grande Spursito! ¡Sí, señor, joder! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Se lo merezco, chaval! ¡Este guaje y un animal! ¡Este guaje y un gallo, chaval! ¡Vamos, Sito! ¡Vamos, Sito! ¡Vamos, Sito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Spursito! ¡Sí, Spursito! ¡Sí, guaje! ¡Sí, claro que sí, joder! ¡Claro que sí, hostia! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Manín! ¡Buenísima! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pero la verdad es que ha sido un combate tremendo! ¡Vamos, ahí, joder! ¡Vamos, hostia! ¡Grande, joder! ¡Cómo me alegro, chaval! ¡Cómo me alegro, tío! ¡Os lo juro, eh! ¡Cómo me alegro, macho! ¡Cómo me alegro, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡A callar! ¡A callar y a llorar! ¡A callar y a llorar! ¡Grande Spursitín! ¡Vamos! ¡Un aplauso y unas palabras también para Carola! ¡Qué pedazo de combate de Carola! ¡Grande Spursitín! ¡Grande, joder! ¡Sí, señor! ¡Que ha podido ganar la pelea perfectamente! ¡Muy bien! ¡Han estado en un combate muy igualado! ¡Podría haber ganado cualquiera! Creo que, lo dicho, tenían un estilo muy parecido y ambos se deberían sentir muy orgullosos. ¡Hacerme caso, queridos amigos! ¡Esto es el boxeo! ¡El abrazo final! ¡Vamos! ¡Esto es este deporte! ¡Es el noble arte del pugilismo! Han entrado, se han pegado, han boxeado, pero el vencedor y el vencido… ¡Escuchamos a Cristinini y a Yener Ranz! ¡A ver qué nos tiene que contar! ¡Sí! ¡Enhorabuena Spursit! ¡Dios! ¡Cómo me alegro, tío! ¡Te he emocionado, eh! ¡Te he emocionado, tíos! ¡Cómo me presta! ¡Cómo me presta, tío! ¡Cómo me presta, tío! ¡Venga, Elo, vete a tomar por culo! ¡Vaya puto atraco esto! ¡Lamentable! ¡Por cierto, hijo de puta! ¡Grande Spursitín! ¡Ah, ya está rebelde! ¡Ah, ya veo! ¡Qué barbaridad! ¡Te he emocionado, joder! ¡Estoy muy emocionado, eh! ¡Claro, claro! ¡Estoy al borde de las grandes! ¡Vamos, Spursito! ¡Es el momento más feliz de mi vida, seguro! Y... ...y... ...quería agradecer esto... ¡Pero vete a la mierda y los niños no me jodas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los güyer masacas! ¡Calladitos! Les quiero muchísimo a toda la gente que ha venido y sobre todo también al gimnasio, a Sándora, a Cristóbal, que han estado aquí, a Rafa, que también está por ahí abajo y a toda la gente que ha venido, que ha hecho que esto ahora mismo sea, ya os digo, el mejor día de mi vida. ¡Grande Spursito! ¡Vamos! 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 Como siempre robando a los gallegos, al menos se va con la cara calentera... Sí, 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 sobre todo cuando el rabbit punch, el único que hizo un puto rabbit punch fue Carola, que metió aquí en la nuca, ¿eh? ¡Calladitos, calladitos, calladitos! Ayer mismo, esto... Tengo que darle las gracias a Carola, que ha sido increíble la pelea, es muy bueno, y yo ayer... Yo ayer... Le cogí y le dije, mira, estos últimos... Esta última semana... ¡Grande Spursito, eh! ...ha sido insufrible para mí, mucha ansiedad, no me gusta hablarlo, no me gusta decirlo en mis directos en mis redes sociales, pues lo he pasado muy mal esta última semana. Debería darte puta vergüenza celebrar esto al Leandro. Va, joder, celebro esto, hay otros que celebran goles del Burgos, que no existen, hay gente que juega en casa playoff y no sube... Yo le dije que estaba nervioso y él en ningún momento lo dijo, ni lo utilizó ni nada, es una persona increíble. Grandes Spursitín, humilde, humilde este tío, humilde, mira, hablando bien del rival, humilde, este tío... Estuvo feo un gallo. De todo el salseo que ha habido y tal. Grandes Spursitín. Haciendo mamar a los haters, Spursitín, como corto. Después de cada rueda de prensa, después de cada vez que ha hablado con él, nos dábamos la mano, nos abrazábamos, es una persona, ya os digo, de 10. Grandes Spursitín. Me gustaría también que, sobre todo, un aplauso muy grande fuera para él, que es... Grandes Spursitín, grande, eh, se aplaude porque lo dice Spursitín, porque humilde, entiende. Grande, 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 espursito, grande, 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 espursito, grande. Sobre todo eso, a todos los que han estado a mi lado durante todo este tiempo, a los que mandan a... Grandes Spursitín, chaval, los que han confiado en mí, que lo han sido muchos, pero ha sido llegado aquí, no tal año de todo el mundo. Salgo yo. El sal en vertical, no, el sal con los pies por delante. Y bienvenido, enhorabuena. ¡Grandes Spursitín! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡A disfrutar! ¡Te dejamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande y este guaje, joder! ¡Cómo me alegro, chaval! Y bueno, ¿ahora qué? ¡Nosotros seguimos! ¡Y voló! ¡Y Karol allí voló! ¿Sabes a quién tenemos ahora? Grande Spursitín, joder. ¿Te doy alguna pista? Vaya grande. Vaya grande, Quilliche. Pues, la artista que viene ahora, después de nuestro campeón, tiene más de 30 nominaciones internacionales. Muy feliz me encuentro por Spurs, de verdad, eh. Muy feliz. Me alegro mucho. Mucho, me alegro mucho por Spurs, muchísimo, muchísimo.